Tengo tu señorito, tu beso, el chico, la voz, Gaby, Naldo, bebé, yo tengo tu amor y con eso me va. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Joana Olivares, consejera regional, a quien la tenemos a nuestro lado. Joana, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Igual que todos los chilenos, al pendiente del partido. Sí, el partido a las 12. A las 12. Harto tiempo, ¿qué se había hecho Joana? Mucha gente, la verdad que estamos con varias actividades en terreno, Pich y Lemu nos tocó, nos tocó también el tema en Machalí por el paso a las leñas. La verdad que han estado complicados los días viernes para poder asistir a las radios, así que por eso me he perdido un par de días, pero aquí retomando. Hay bastantes cosas que se han discutido al interior del consejo. Sí, sí, la verdad que tenemos hartos temas relevantes, como son los alcantarillados. Por suerte pudimos priorizar o estamos buscando priorizar el alcantarillado de Coya, por ejemplo, que es una localidad que lo necesita. Estamos viendo el alcantarillado para el sector de Requínua. Estamos un poquito más complicados por el tema del alcantarillado en Navidad, que ahí hay un grupo que quiere un tipo de procesamiento del agua y no otro, y ese yo creo que va a estar un poquito más complejo para que lleguemos a buen puerto. Pero estamos con harta agenda, estamos viendo el tema también de la universidad. En cada uno de los plenarios le pedimos a la Intendenta que se nos informe y se nos invite, en lo particular viendo el tema del desarrollo territorial. Hemos estado en reunión en el secano costero. La verdad que mucha, mucha actividad, mucha presencia en territorio, mucho acompañamiento a las bases territoriales para mantenerlas informadas y cercanas a los temas que nosotros vamos trabajando. Así que bien intensa la agenda, la verdad. Bueno, nosotros nos habíamos conversado desde cuando sesionó el gobierno regional acá en Renco. En Renco, sí. ¿Qué le pareció lo que se discutió? Sinceramente, ¿fue beneficioso? Yo tengo ahí sentimientos encontrados. Cuando se nos propuso el tema del gabinete en terreno, que me parece una excelente iniciativa, yo pensé que íbamos a venir con temas más resueltos, efectivamente, para avanzar pasos y no para escuchar lo que más o menos todos escuchamos en nuestras visitas territoriales. Y siempre, por lo menos yo en los que he participado, me encuentro con la misma respuesta, lo vamos a ver, voy a oficiar al Ceremi. Y en el fondo llegamos y nos vamos en las mismas. Los Ceremi, el gabinete de la intendencia. Y yo siento que ha carecido de invitación ciudadana para que los vecinos y vecinas puedan levantar la mano y opinar y dar su sensibilidad, su visión, etc. Ha sido, creo yo, muy encapsulado. Creo que es una iniciativa que es muy buena, que ojalá se mantenga, pero creo que hay que darle algunos enfoques distintos. Perdón, Joana, ¿esta era una actividad solamente donde participaban los Ceremi o también estaban invitados de forma especial ustedes? Siempre se nos informa y nos invitan si es que podemos asistir. La verdad que en ese sentido, yo por eso te digo, creo que es una buena instancia. Nosotros además nos permite estar al tanto de lo que va pasando en cada una de las Ceremias. Piensa tú que, en mi caso, que no soy del sector político de gobierno, me cuesta más recopilar información. Y este sí es un espacio que en lo particular, claro que sirve, porque te vas enterando de proyectos, de posturas, que no siempre son conocidas. Pero creo que para el costo que significa, y no costo monetario, sino que el costo en desplazamiento, en tiempo, creo que podría ser mucho más beneficioso quizás conversar, por ejemplo, con los alcaldes con anterioridad y traer por parte de cada una de la Ceremia, respuestas ya a problemas que además... Estoy algo de acuerdo, porque hay proyectos que son transversales a varias comunas. Entonces, claro que se van a hablar acá, se van a hablar en Mayo, se van a hablar en San Vicente, etc. Pero lo prioritario de la agenda de la sesión es los proyectos de corte local, digamos. Eso es el fuerte. Bueno, en esa oportunidad se habló de la universidad estatal. En ese momento no estaba firmada todavía el decreto que significaba la construcción de dos universidades, una en Aysén y la otra acá en la región de O'Higgins. Yo sentí que la respuesta de la intendente fue bastante ambigua, poco clara. Sí, bueno. Ahí, por ejemplo, yo me llevé una sorpresa porque primero habíamos escuchado por la radio, las cuñas, donde se habría dicho en un espacio de campaña que la universidad iba a estar en Rengo. Pero después me pongo a ver declaraciones. ¿Te escuchó, no? Sí. Y aquí mismo la escuché. Entonces, después me pongo a escuchar declaraciones de la intendenta, de las autoridades, y tú ya ves como que van matizando, ¿no? Y surge información tan relevante de personas que están directamente relacionadas en el tema, por ejemplo, que ya hay acuerdos al parecer bastante que van a tener una unión de autoridades indirectamente del color político de juntos sacar adelante este proyecto? Mira, de verdad, y no sé, yo no te quiero engañar. Yo lo conversé con el alcalde y le dije que conmigo podía contar con un apoyo irrestricto para que posicionáramos el tema en la opinión pública que la universidad tenía que estar en Rengo. Pero yo me fijo, por ejemplo, de que, claro, cuando estaban aquí las autoridades en Rengo dicen que sí, que es una buena locación. Pero uno que los escucha en Rancagua, resulta que ya no están así. Entonces vamos quedando pocos, pocos defendiendo Rengo. Es discurso de acuerdo al lugar donde están. Exacto, exacto. Y yo creo que eso es malo. Yo de verdad creo que hay que darle oportunidades a comunas tan relevantes como Rengo en la región y no puede quedar todo reducido a Rancagua, San Fernando, porque entonces al final mejor vámonos todos a esos sectores, a todas esas comunas y el resto desaparezca porque todo va para allá. Bueno, al Congreso entró con una dirección, Rancagua. Sí, bueno, hay las personas que están liderando el tema de la universidad estatal regional, son antiguos profesionales de Rancagua que no tienen un intento, tienen cuatro o cinco intentos de una universidad en Rancagua y hoy día están en el puesto justo para poder llevar a buen término ese proyecto. Así que no me sorprende eso. Yo escuchaba que decían, no, lo que pasa es que el proyecto tiene que ingresar con una dirección, pero ¿por qué no ingresó con una dirección de Rengo? Sí, claro. No, mira, yo creo que aquí, y vuelvo a insistir, invitar a los concejales de la comuna que realicemos algún movimiento mediático, o aquí en San Fernando. O sea, está medio difícil que se instale en Rengo, sinceramente. Sí, sí. Si tú me preguntas a mí desde lo que yo voy viendo y cómo yo voy sintiendo en la toma de decisiones, sí, creo que voy a usar así como un chilenismo, se ha ido desinflando. Y surgen voces cada vez más potentes y con mayor respaldo para que quede en Rancagua y San Fernando. Bueno, ese día, cuando estuvo la intendenta, le preguntábamos, todo estaba relacionado con la universidad, y después le consultamos al alcalde. A ver, el alcalde dijo, me quedo muy tranquilo. O sea, yo quizás no me hice quedado muy tranquilo con lo que nos está diciendo la intendenta. Bueno, eso es el tema del lenguaje, ¿no? Que cada uno a veces queda con sensaciones distintas. Yo igual, yo comparto lo tuyo. Yo me quedé con una sensación de cada vez vamos matizando el discurso para que no sea tan sorprendente de que, oh, no quedó en Rengo, sino que quedó en otro lado. Yo no, en ningún minuto me quedé con la tranquilidad de, ah, sí, aquí estamos con todos comprometidos y con un proyecto cerrado para Rengo. No, me quedé con la sensación totalmente contraria. Bueno, a mí me pasó lo mismo y a otros colegas también. O sea, cuando dijo el alcalde, me quedo tranquilo, después de lo que nos había dicho la intendenta, era medio difícil que tuviéramos una tranquilidad frente al tema. Yo ahí, con estos temas, la verdad que yo me gano harta pelea porque en el fondo yo lo que busco es que no se juegue o no se siga jugando con la fe pública. A mí me gustaría que estuviese en Rengo, yo lo he dicho en todos los tonos y en todos los tonos. De todas maneras, de todas maneras. Y que va a permitir además apoyar, me imagino, a muchos chiquillos y chiquillas de San Fernando, de otros lados, que estaban en la Universidad del Mar y todos sabemos lo que le pasó. Y otros que estaban en el Loutem, que entiendo que también se cerró y que muchos chiquillos se quedaron en medio camino. Entonces nosotros, también va a poder ser una oportunidad para gente no solo de Rengo y también algunas otras ciudades cercanas. Eso es por si alguien no escuchó, en tiempos de campaña, se dijo que la universidad se hacía acá en Rengo la voz de la actual presidenta, Michelle Bachelet. Entonces lo dijo el centro de Rengo en su momento. Ahí lo dice clarito en todo caso, ¿no? Pero bueno, eso hoy día yo siento que esas frases tan claras y categóricas para Rengo no están. Es mi humilde, por favor, es mi humilde opinión y es lo que yo voy sintiendo. Y creo que, y no quiero dejar pasar el tema de la fe pública, porque muchos temas y mucho desprestigio de la política y de quienes estamos en política viene por no querer transparentar la información verdadera a las personas. Y empezar con estos dominales que digo yo, modificando, dejando entrever, pero no tan así. Y las personas, la verdad, que son mucho más inteligentes de lo que quizás muchos creen, son mucho más rápidas de comprensión que lo que muchos más creen. Le hable con la verdad. Y si efectivamente hoy día hay un mayor posicionamiento de sede en Rancagua o en San Fernando, que se le diga a la gente de Rengo, para que no sigamos jugando con su ilusión, con sus proyectos. Dime tú, el mismo alcalde lo comentaba, cuánta familia hizo inversión, producto de esta cantidad de alumnos que iba a llegar, del aumento en la población que íbamos a tener en la comuna y resulta que vamos en cuantos años y eso sigue siendo un problema que chuteamos para adelante, chuteamos para adelante. Entonces, es muy bonito el discurso de asambleas, de conversación y todo lo que tú quieras. Pero hay decisiones que son de corte más político y hay que transparentarlas. ¿Usted cree que ahora se justifica estos diálogos con los alumnos, con los profesores, con respecto a la universidad? Yo siempre creo que dialogar es bueno. Lo que así a mí me pasa de que un papá lo que va a querer y te va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero un centro de buena educación donde mi hijo esté seguro, donde mi hijo vaya a estudiar y se le entregue las herramientas necesarias para un mejor futuro. Es un proyecto realmente sentido, es acá en Rengo. A mí me toca pasearme por... Piensa que en San Fernando ya hay sedes universitarias, en Santa Cruz hay sedes universitarias, en Granero hay sedes universitarias. Entonces, de alguna manera, claro, esto vendría a aportar, pero no más allá. Ni siquiera, y aquí me arranco un poco con los tarros, pero, por ejemplo, yo no he sentido al alcalde de Rancagua especialmente interesado en pelear la universidad estatal en su comuna. A diferencia de lo que yo sí he sentido para el Distrito 33 y en particular para Rengo. Sí, lo sienten, lo ven como un proyecto, como algo a alcanzar que viene de mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay que hacer justicia. A veces los proyectos no necesariamente tienen que ser rentables, sino que tienen que ser significativos y relevantes para la ciudadanía en la que se insertan. Y yo creo que ese es el argumento más potente para nosotros decir que tiene que quedar en Rengo. ¿En el interior del Consejo Regional se conversa también este tema, no? Sí, pero piensa que cada cual representa una zona... ¿Apanel de pasillo no ha agendado dentro de lo que se discutir en las sesiones? No, la verdad que lo conversamos en el último plenario en donde se le solicitó a la Intendenta dos cosas. Ver la posibilidad de que viniese el encargado nacional del tema de la universidad que está trabajando en Moneda y que se nos diera el cronograma de conversación o diálogo ciudadano para nosotros poder asistir. Es todo lo que formalmente se ha conversado. Otras conversaciones sí son de paso, pero ahí nos encontramos con el tema de que los consejeros de Rancagua quieren que estén Rancagua y así. ¿Pero qué pasa? Porque el edificio que está ahí a un costado de la carretera es del Consejo, o sea, no del Consejo, sino que es del Gobierno Regional. ¿Ustedes han conversado ese tema? Mira, yo en un contacto... ¿A qué se puede destinar? Porque, bueno, si está ahí y es del Gobierno Regional, ustedes tienen la posibilidad de discutirlo y destinarlo a algo, ¿cierto? Justamente. Yo me enteré de esto en un contacto radial que un concejal de aquí mismo de la comuna me hizo la salvedad que era de pertenencia del Gobierno Regional y que además nosotros hacíamos la mantención, cancelábamos la mantención mensual del local con la seguridad, etcétera, lo cual voy a preguntar en este próximo plenario, voy a solicitar esa información. Pero viendo y yo compartiendo contigo, yo creo que es un edificio que no podemos perder y... un espacio para una práctica profesional y poner un hospital público veterinario para nuestra región interesante. Así que, buscándole ya la cómoda. Pero usted me estaba comentando, fuera de micrófono, cuando llegó acerca de algunos malos ratos que le ha tocado vivir al interior del Consejo por unos recursos. ¿Por qué no nos aclara, nos conversa un poquito de eso? Sí, están muy enojados conmigo. Lo que pasa es que... ¿Por qué están enojados con usted? Porque sucede que desde que ingresamos al Consejo se nos dijo clara y explícitamente de que no habían recursos, entonces que no iban a haber fondos concursables, etcétera, etcétera. Y era tan reiterativo este discurso que nos dimos la pega de pedir a través de transparencia cierta información. Y me encuentro, por ejemplo, con información tan relevante como que históricamente, desde el año 2008, que fue cuando comencé yo a pedir la información, hasta el 2013, el histórico de arrastre del gobierno regional está entre el 60 y el 65%. Es decir, no estamos fuera de ningún porcentaje histórico. ...de las platas de espejo por el Transantiago. Tendrían que ser más de 5.000 millones los que nos ingresaran a esta región por el tema de Transantiago Ley Espejo. Y todo esto parte cuando me entero de que si nosotros no tenemos un gasto presupuestario por ahí cercano al 100%, perdemos el bono. Y el bono o el premio no es nada más ni nada menos que de 1.400 millones de pesos que lo ganamos los dos años anteriores y hoy día por una decisión que todavía no entiendo y que yo, y ahí fue donde mis colegas de la nueva mayoría se enojaron conmigo, solamente me queda entender que era más política que de otra razón o de otro sustento temático, se cierran y estamos a mitad de año con un par de proyectos priorizados por la Intendenta que se agradece porque son proyectos de largo alcance. Ahí está, por ejemplo, el proyecto de Olivar que me tocó ayudar y apoyar para que los funcionarios tengan buenos espacios de trabajo, un sinnúmero de proyectos priorizados que me parece bien. Pero dejo sobre la mesa el tema de que, habiendo recursos, ¿por qué no se hizo un llamado a los fondos concursables? Toda vez que hay mucha organización comunitaria que necesita, y ese es mi tema, que necesita los fondos para funcionar. Y hoy día lo tienes a mitad de año sin fondos. Y vamos a llegar a fines de año, y acuérdense de mí, lo estoy diciendo aquí, donde en septiembre, octubre, vamos a estar haciendo una entrega, pero a diestra y siniestra, de los fondos de iniciativa local. Hay una decisión política ahí. Si tú me preguntas, a mí sí. Porque cuando yo voy a los términos duros, que es lo que se me entrega a través de la DIPRES, por transparencia, gobierno transparente, no indica nada que no haya sucedido años atrás. Entonces no entiendo por qué hoy día no se pudo hacer el primer llamado a los fondos, por ejemplo. Quizás yo te podría entender. Una cosa que sí, yo estoy plenamente de acuerdo con la intendenta. Cuando tú tomas un nuevo barco, hacer una revisión financiera, pero me parece de perogrullo, digamos, yo creo que tú, yo, cualquiera lo haría para saber cómo están, dónde están los problemas, etc. Pero, perdón, ya estamos a mitad de año casi. Ya ha pasado ahora. Claro, y seguimos en la auditoría. ¿Por qué? Porque yo, además, lo único que le pido, y aquí es donde quedó la tendalá, le pido proyección del gasto. etcétera. Todos esos grandes discursos que salen, pero yo quiero que las personas entiendan que mi única preocupación es asegurar que este gobierno regional siga manteniendo la ejecución presupuestaria que la tuvo en los periodos anteriores, que no se perjudique por temas políticos a la ciudadanía y que no perjudiquemos a las tan dificultosas existencias de las organizaciones sociales que de verdad cuando uno recorre tú te sacas ahí el sombrero de todo el sacrificio que hacen para poder mantenerse durante el año. Entonces, no pueden haber mezquindades en ese sentido. Y eso era todo mi tema. Bueno, eso con respecto a la discusión que se ha generalizado al interior del core, me parece bien, porque nadie en algún momento ha comentado precisamente esto que usted no está diciendo. que hay lucas y que no se aprueban frente a un proyecto, sino que después hay una entrega así como masiva. Y acuérdate, mira, a mí la historia me va a dar la razón, porque nadie va a arriesgar perder la bonificación por logro presupuestario, porque como te decía son 1.400 millones de pesos, entonces nadie se va a dar el lujo de perderlos. además que sería muy riesgoso porque si tú no cumples con ejecución financiera, la DIPRES después te castiga y te dice oiga, usted no me venga a pedir más plata porque el año pasado no fue capaz de gastarse lo que le dimos y ahora quiere más. No, 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 no. Y la DIPRES es personas, todos los que hemos trabajado en el gobierno sabemos que son bastante técnicos y no escuchan razones. Ellos ven el dato duro, a usted le dieron 10, gastó 7, por tanto le sobraron 3. Ya. Y se acabó. Para el próximo año le den 7 nomás. Exactamente, porque con 7 usted funciona y funciona perfecto. Claro. Tú le puedes ir a contar la historia más triste que queráis porque a mí me ha tocado ir a defender el presupuesto de la DIPRES y te quedas mirando con cara de no sabes cuánto lo sentimos, señorita, pero los números son los números y además que piensas que hay mucho gobierno regional que va a estar solicitando plata superávit a mitad de año, estoy pensando en el norte, ponte tú. Esos gobiernos regionales por supuesto que van a pedir una cuotita más en el año por el producto de todas las problemáticas que han tenido. Correcto. También estábamos conversando y ya para terminar delante cuando estábamos con un tema musical sobre lo que pasó con una vecina de acá de Rengo que falleció en democracia en pleno centro esperando que llegara y la auxiliara una ambulancia del SAMU. Pasaron varios minutos antes de que ocurriera eso bueno y no al final la persona falleció. Sí, eso te estaba preguntando en qué había terminado esos temas la verdad que yo quiero acercarme yo trato de no involucrarme en los temas cuando están muy álgidos porque te los puedes leer como de utilización política o de cuanto hay pero yo tengo dos compromisos quiero ir a visitar al liceo donde tuvimos el tema de los disparos y del joven fallecido también y quiero ir a visitar a esta persona porque ambas han sido ambas familias han sido golpeadas por la desprolijidad del trabajo público en ambos casos creo que hay algún nivel de dejación no puede ser que producto está bien de todo el ambiente mundialero y todo lo que tú quieras una persona llegue a encontrar la muerte porque no la llegan a lo que pasa es que el sistema operativo que tiene el SAMU es medio complejo porque de acuerdo a personas que ayudaron a esta vecina pedían cierta información que obviamente que alguien está llamando a la ambulancia y lo desconoce sí yo creo que hay protocolos y con esto quiero decir que cuando yo me hago cargo o trato de instruirme en estos temas no es para buscar culpables sino que justamente buscar estas desprolijidades o estos nudos que es posible a través de otros protocolos poder solucionar como dices tú decir si hay algo emergente en la calle yo con suerte sabré el nombre de la señora o sabré que es señora y le calcularé la edad pero otro detalle como domicilio u otro la verdad que es muy difícil de la respuesta que uno tiene con respecto a la pregunta es en Rancagua o sea en Rancagua le contestan a uno cuando llama además además sí ese es un tema que me han planteado en otras comunas y la verdad me comprometí a revisarlo el por qué es desde Rancagua la distribución siendo que las ambulancias están sectorizadas y tienen comunas a cargo entonces debería ser no tan centralizada el envío de eso deberían quedar a cargo del hospital más cercano o de mayor envergadura de cada uno de los sectores perdón Jonas por ahí supe que si una una ambulancia en este caso del SAMU debido a la insistencia o alguien llama al hospital y dice hay una persona que está no pueden salir las ambulancias del SAMU o sea ellos se ponen a un sumario exactamente por eso por eso es súper ingrata también la postura de los funcionarios porque tienen una es como cuando alguien le viene un ataque a las puertas de un hospital de un SAP o de un consultorio tampoco pueden salir a atenderlo porque si le pasa algo van a ser los primeros no es cierto enjuiciados de que cometieron tal o cual error aquí lo mismo los funcionarios están de manos atadas por tanto tenemos que ver los protocolos de funcionamiento no centrarnos en las personas y las personas van a hacer lo que el reglamento les permite yo hará que esté muy bien un pronóstico de este fútbol autor si por supuesto algún pronóstico uy tres dos tres dos sí holanda no chile por supuesto yo ahora que esté muy bien muchas gracias gracias a todos